Los últimos relojes inteligentes analizados han dejado una idea bastante clara. Los smartwatches aún necesitan un hervor más para terminar de dar el salto a las muñecas de los usuarios. En ese sentido quizás Go Home tenga precisamente la clave sobre qué debe tener un equipo como este para resultar realmente atractivo y útil para el público. O al menos es lo que podemos pensar tras conocer su nueva propuesta. Se trata del llamado Go Home Smartwatch, un dispositivo con pantalla de 1.54 pulgadas que lejos de resultar un simple accesorio Bluetooth para nuestra muñeca es capaz de convertirse en un verdadero compañero de viaje totalmente autónomo. Este reloj es capaz de recibir y realizar llamadas de manera independiente a un teléfono. Ofrece navegación web, reproducción de música e integra incluso cámara de fotografía. En su interior se da cita a un procesador dual core 1.2 GB con 512 MB de RAM, 4 GB de almacenamiento. Mientras que el sistema operativo encargado de las sesiones está basado en Android 4.0. Con posibilidad de acceso a Google Play, es cierto que al juzgar por las imágenes la interfaz necesitaría de una mejor integración, pero sin duda resulta un camino interesante a seguir en el concepto de los smartwatches.